Soy Gilda Follietti, licenciada en Relaciones Internacionales, cursé la maestría en Defensa Nacional y más recientemente en Dirección de Programas y Proyectos. Hace 20 años que estoy vinculada a las organizaciones no gubernamentales. Empecé como investigadora en una organización en temas de seguridad y defensa, pero después me fui moviendo un poco a todo lo que tenía que ver con la gestión de los proyectos, la búsqueda de financiamiento en modalidad de grants, la vinculación con los financiadores. Y bueno, a partir de ese movimiento que hice, pude vincularme con diferentes organizaciones en diferentes temáticas. Hasta que en 2020, justito antes de la pandemia, llegué a IEX. Me convocaron para el diseño de una estrategia de búsqueda de fondos. El gran desafío en IEX es la multiplicidad de líneas de investigación que se manejan dentro del instituto. Por suerte hoy contamos con un sistema de búsqueda de fondos que funciona y que sostiene cada una de esas líneas de investigación. Hoy yo formo parte de la oficina de gestión de proyectos de IEX. Desde la oficina lo que hacemos es acompañar todo el ciclo de grants que tiene la organización, desde la búsqueda del financiamiento hasta el acompañamiento de cada uno de los equipos de investigación en el desarrollo de sus propuestas para presentar a los financiadores. También nos encargamos de la relación con los financiadores. Y una vez que esos proyectos son financiados, también acompañamos en la ejecución de los proyectos hasta el cierre.